Estraño más que nunca Por vivir sin ti Solo falto no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo a la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras cito Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre es la vida No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo a la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras cito Sería tan feliz Si no tuvieras cito Sería tan feliz No hay nada más Si no hubieras cito